Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronix. En esta ocasión les voy a enseñar como pueden saber el título de una canción únicamente con la música y sin bajar programas en su móvil Android. Y los invito, si les gusta el video ya que lo vean, a que lo compartan y también si pueden me ayudan mucho suscribiéndose al canal. Ponemos la música, le damos al botón del microfonito de Google nos va a ir escuchando música y después de un momentillo nos va a ya reconocer la canción. Así de fácil. Por favor, háganme sus comentarios abajo también si tienen dudas con gusto les responderé. Y eso es todo. Hasta la vista.